En un operativo exitoso, agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil detuvieron a Elmer Isai Cartagena Franco mientras transportaba un significativo cargamento de drogas. El arresto tuvo lugar cuando Cartagena Franco circulaba en un automóvil. Durante la intervención se le decomisaron 50 pastillas y una porción mediana de éctasis, junto con cuatro porciones grandes de cocaína y 50 sobres de droga. Las autoridades también incautaron una pistola, municiones, un teléfono celular y el vehículo empleado para el transporte de las sustancias ilícitas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reveló que parte de la droga tenía un valor comercial superior a los $16.000. La Policía Nacional Civil registró un accidente de tránsito esta mañana en el kilómetro 34 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, a la altura del cantón Zapotitán, Ciudad Arce. En el percance vial resultó fallecido un agente policial que se conducía en una motocicleta que, según las inspecciones del suceso, fue impactado por un vehículo. Además, las autoridades policiales reportaron que el conductor responsable de provocar el accidente permaneció en la escena para determinar culpabilidades.